Una nueva versión del popular tratamiento para la diabetes Monjaro puede venderse como un medicamento para bajar de peso. Así lo anunció el miércoles los reguladores de Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, aprobó CEP-Bound o TIR-CEPA-TIDA de Ellie Lilly. El medicamento ayudó a las personas que hacían dieta perder alrededor de una cuarta parte de su peso corporal o 27 kilogramos, o sea, unas 60 libras, en un estudio reciente. CEP-Bound es el último medicamento para la diabetes aprobado para la pérdida de peso, uniéndose a Wegovy de Novo Nordisk, una versión de dosis alta de su tratamiento para la diabetes o CEMPIC. La FDA aprobó el medicamento de Lilly para personas que se consideran obesas con un índice de masa corporal de 30 o más o aquellas que tienen sobrepeso con una afección de salud relacionada como la presión arterial alta, el colesterol alto o la diabetes. Cabe resaltar que el fármaco debe combinarse con una dieta saludable y ejercicio regular, según anunció la FDA.